En el marco del Plan Colegial de Prevención contra la Influenza, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones del equipo de enfermería. Taparse la boca y nariz con el pliegue del codo al estornudar. Al sonarse, ocupar un pañuelo desechable y luego eliminarlo inmediatamente. Lavarse las manos y aplicarse alcohol gel, especialmente después de cada recreo. Limpiar las superficies de mesas y sillas con toallas de cloro. Ventilar la sala de clases frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas. Únete a esta campaña colegial y dile no a la influenza.